Bueno, el salvamento acuático es un deporte que no es tan conocido y se fue haciendo más conocido en Argentina en estos últimos años que se creó una federación más grande, se sumaron muchos clubes se fue desarrollando el deporte porque también se participaban los mundiales y se fueron obteniendo mejores resultados eso hizo que la Argentina deje de ser un país subdesarrollado en el deporte y pase a ser un país entre las potencias mundiales del deporte pero ahí entre medio hubo un avance muy grande Sí, es una disciplina que combina pruebas de pileta y pruebas de playa en las pruebas de pileta, en algunas pruebas se utilizan las patas de ranas y también se utiliza como una especie de maniquí que se le llama maniquí, que va cargado de agua digamos, es lo que simula a la víctima, como que está rescatando a la víctima y después en la parte de playa hay pruebas de aguas abiertas hay pruebas con un esquí, que es una especie de kayak más angosto tablas de rescate y pruebas corriendo en la arena Recién charlamos un poquito del espíritu de esta disciplina un poco mezcla lo deportivo y lo preventivo sobre todo en tareas de guardavidas Sí, el salvamento acuático, nosotros formamos una... o sea, tenemos una federación argentina que forma parte de una organización internacional que es la International Life Saving Federation que tiene como objetivo el deporte, el salvamento acuático pero también el segundo objetivo es la prevención en el ahogamiento que la prevención en el ahogamiento, el ahogamiento es una de las principales causas de muertes de niños y jóvenes en el mundo declarado por las Naciones Unidas entonces la organización también fomenta eso nosotros a la par de desarrollar el deporte siempre estamos haciendo actividades preventivas y de concientización para la población en general ¿Cómo son los certámenes, las competencias? ¿A quién representás, Alfonsina? Bueno, yo integro el club Inca Salvamento Deportivo que Inca es la sigla Y-M-C-A que en inglés es Young Men Christian Association que es un club internacional que también tiene sede en Buenos Aires y en Rosario nosotros entrenamos ahí, en la pileta, el gimnasio de ahí en mi caso, como circunstancialmente estoy trabajando en Villa Constitución bueno, soy socia del club náutico hace mucho entreno en esa pileta cuando estoy acá y en un gimnasio en Punto Este pero nosotros entrenamos en Rosario, en este club que te digo en la Inca y en la playa La Rambla Cataluña en la playa pública de Rosario Bueno, ya has tenido experiencias con participaciones en diferentes países Sí, en mi caso, bueno, participé hay distintas categorías en el deporte yo ya soy máster, a partir de los 30 años ya empecé a integrar la delegación máster pero bueno, tuve la... fui seleccionada para Open que es la categoría, la primera categoría hay juveniles Open y mayores Open en el año 2012 fui como selección argentina Open a Australia, fue mi primer mundial y luego comencé a participar como máster y fui a Francia, al mundial de Francia en el 2014 Holanda en el 2016 Australia nuevamente a la misma playa, 2018 y ahora estamos por ir a Italia en Riccione 2022 que se iba a hacer en el 2020 pero por la pandemia se suspendió y se hace ahora este año en septiembre Qué emoción ha dejado participar de tantos mundiales y de tantos lugares también muy lejanos a este Sí, la verdad que una experiencia impresionante porque imaginate que el intercambio o sea, los deportistas que conocés de otros países conocés a los mejores que son los australianos, los europeos los de España, los estadounidenses los holandeses, los neozelandeses que son más o menos las potencias Francia, son las potencias en el deporte en verdad, el salvamento nació en Marsella en Francia, se desarrolló ahí pero después tuvo un salto muy grande en Australia, que es como la meca del salvamento acuático Australia y Nueva Zelanda se disputan siempre el mundial o lo gana Australia o lo gana Nueva Zelanda en la parte de pileta por lo general lo gana Francia pero luego sumando los puntos de playa y pileta lo termina ganando Australia o Nueva Zelanda entonces, cada dos años o sea, perdón, me expresé mal el mundial, cada tres mundiales se hacen en Australia o sea, se hacen dos partes distintas del mundo y luego en Australia o sea que ahora, en el 2024 se vuelve a hacer en Australia en la Costa Dorada porque se fue haciendo en distintos lugares yo la primera vez fui a Adelaide en el 2012 y en el 2018 se volvió a hacer ahí en la zona sur de Australia en Adelaide sería Recién comienza el 2022 ¿ya hay objetivos? ¿metas trazadas para lo que va a ser este año? Y como te digo ya habíamos tenido los selectivos para ir a Italia lo habíamos tenido previo a la pandemia pero se suspende en el 2020 y ahora ya hubo algunos selectivos en octubre hubo un campeonato de pileta y ahora hay un campeonato de playa en Mar del Plata en marzo para terminar de hacer de armar la selección para ir a Italia en septiembre los máster también tenemos que hacer tiempo no es que vamos nos anotamos y vamos sino que también tenemos que hacer las marcas de pileta para poder ir en mi caso hice todas las marcas así que ya en la parte de pileta estoy clasificada y bueno, lo de playa no necesita una clasificación así que me puedo inscribir Entonces, pasando el limpio ¿cuándo sería el próximo certamen? Es en septiembre en Riccione, Italia Así que entonces hay mucha expectativa Sí, como te decía nosotros empezamos nuestro club empezó en el 2012 había otros clubes pero prácticamente había pocos atletas en el país pero muy poquitos que la federación mandaba como una delegación así era una cuestión más formal y iban a participar y a aprender de las pruebas más que todos porque éramos considerados un país subdesarrollado a partir ya del Mundial de Francia 2014 y de Holanda y más en el último donde se obtuvieron muchas medallas por parte de los máster ya Argentina dejó de ser un país subdesarrollado y pasó a integrar el grupo más importante de países en el deporte de hecho en el país hay te diría que hay muchísimos más atletas de lo que hace 10 años hay miles de atletas que hacen hoy por hoy salvamento no es muy conocido y nos gustaría que se haga cada vez más conocido de hecho pueden participar no solo guardavidas también se puede hacer un curso que ahora está por empezar que si después cuando yo tenga los horarios y dónde se hace etcétera etcétera te lo puedo pasar que es un pequeño curso que se llama Lifesaver que es aprender la disciplina deportiva también la parte de prevención en el ahogamiento y técnicas de rescate y de RCP porque eso siempre va de la mano porque con la tabla se puede hacer rescate con el esquí se pueden hacer rescate etcétera etcétera siempre o sea se aprende la parte deportiva pero siempre está el RCP que es la reanimación cardíaco pulmonar y la parte de rescate eso siempre se da y la prevención ese pequeño curso sin ser guardavidas te habilita para poder hacer el deporte y participar de las competencias así que cuando empiece el curso te voy a avisar así lo podés difundir y bueno y ahora nos estamos preparando para Italia como te decía en el 2018 en mi caso obtuve dos medallas una de oro y una de bronce y algunos compañeros también hubo varias medallas de máster y bueno fue como el boom de la Argentina en la participación y encima en el mundial de Australia con lo que eso significa sí porque había muchos clubes participando de Australia no teníamos no esperábamos obtener habíamos obtenido dos medallas de plata en el mundial de Holanda dos de nuestros varones más grandes habían obtenido en el lanzamiento de SOA que es una prueba de rescate en la pileta pero no teníamos tanta expectativa en Australia porque justamente el nivel en Australia iba a ser muy alto y sin embargo trajimos muchas medallas en distintas pruebas de playa principalmente en las pruebas de playa y en las pruebas de equipo nos preparamos mucho para participar como equipo y dimos como una sorpresa así que nos miraban los australianos los canadienses los europeos nos miraban como diciendo ah Argentina ya no nos miran tan Argentina así como una onda todo bien ahora como que nos miran como diciendo ojo con los argentinos así que bueno eso es el mayor orgullo nuestro de levantar la bandera de Argentina que ya seamos parte del grupo más selecto de los países que tiene desarrollo en este deporte y la importancia de que ojalá se sume cada vez más gente Alfonsina bueno desde aquí por supuesto te felicitamos por tantos logros y esperemos que también sea un año acorde a los últimos y que bueno lleguen más medallas porque no de esta disciplina tan novedosa sí por supuesto yo espero eso voy en busca de más medallas de más de más Gracias por ver el video.